Podríamos interpretarlo como un eclipse desde el punto de vista astronómico, pero la cosa va más allá de lo astronómico. Habla de el estado real de las cosas es una mezcla de luz y oscuridad, es lo que quiere decir. Y es una de tantas láminas que nos dicen que en Anáhuac no había un pensamiento dualista, sino un pensamiento polar. Y un pensamiento polar, a diferencia de uno dualista, siempre tiene un tercer punto. De hecho hay un huevo de platólica que lo dice claramente y lo dice de la política. ¿Cuál es la forma óptima de organización de la sociedad? Bueno, así es como lo ha cifrado Dometeot, que uno sea el que da las órdenes y dos sean los ejecutores. ¿Leíste eso? Es decir, era institucional. Algún día habría que investigar la organización política desde el punto de vista teórico en Anáhuac. Es un huevo de tartólica de lo que concepió el padre Viseo. Con esto terminamos. Mauricio, ¿traes alguna clase para hoy? ¿Sobre qué? También sobre algunas páginas de códices. ¿Ah, sí? Bien. Mauricio va a seguir con páginas de códices. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ya nos vemos después, sí. Gracias. 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 Gracias.